Para recaudar un tratamiento, recordemos que tenemos el ítem de recaudación en el cual acá ingresando el nombre del paciente nos va a llevar inmediatamente a los pagos que nos tiene que dar. También si es que estamos dentro de nuestra agenda diaria y el paciente que estamos atendiendo va a ingresar su pago, lo seleccionamos y vamos al ítem de recaudación. Desde acá nosotros seleccionamos el plan de tratamiento, el cual tenga deuda y luego seleccionamos las prestaciones a pagar. Esta es una forma de ingresar un pago a través de la parte de recaudación. Luego vamos a ir a ver a un paciente que tenga financiamiento para ingresar el pago de este. Bien, vamos a ingresar al paciente Eduardo y esto nos va a aparecer dentro del ítem de recaudación para pagar. En el ítem de recaudación nos va a aparecer todos los tratamientos y nos va a mostrar las cuotas de financiamiento que este paciente nos tiene que pagar. Acá vamos a seleccionar las cuotas que nos va a pagar, las seleccionamos y luego vamos a decir pagar cuotas. Desde acá tengo que seleccionar si es que va a pagar el total o solamente va a ir abonando a estas cuotas. Una vez hecho esto, seleccionamos el medio de pago, el total, número de referencia e ingresamos la transacción. De esta forma se ingresan los pagos por financiamiento y por el ítem de recaudación.